¿Qué es la menopausia? Es riesgoso. Tener un bebé después de los 30 se vuelve complicado. A esa edad, a la no porriba. Ay, por favor, madre. Ay, ojalá que no. Eso no aplica con su hija, así que no se preocupe. Ella tiene buena salud. ¡Te lo dije! Tanto ella como su bebé están saludables. ¿Mi bebé? ¿Bebé? 12 semanas de embarazo. Te felicito. ¡Madre! ¡Señora! ¡Madre, por favor, levántate! ¡Cálmese, señora! ¡Relájese, por favor! ¡Madre! ¡Madre, contesta! ¡Madre! 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 Nada más. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Madre, te juro que no hice nada con nadie! ¡Es la verdad! Entonces dime de dónde vino ese bebé. ¡No eres la Virgen María, idiota! Madre, tal vez porque lo deseabas mucho me embaracé, madre. ¡Te estás burlando de mi inteligencia! ¿Quién es el padre de ese bebé? ¿Quién? ¡Madre, te lo juro! ¡Te digo que no hice nada con nadie! ¡Es la verdad! ¡Piensa bien! ¡Piénsalo! ¿Qué estoy haciendo aquí? Tranquilízate. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¡Hija! ¡Te lo recuerdo! ¡La noche que estuvieron juntos tú y ese doctor! ¡Y dijiste que no había pasado nada, niña! ¡Y tú me lo juraste, dale! ¡Madre, hay muchas personas en este lugar! ¡Genial! Gracias a la que las hay, de lo contrario, te haré a sufrir mucho. Me vas a tener que escuchar. Vas a ir y te casarás con ese doctor. No digas tonterías. No me puedo casar con un desconocido, madre. Cariño, ya lo conoces. Además, ya estás embarazada de él. Yo voy a encontrar su dirección y los dos van a hablar. Tranquila, no voy a hacer eso. ¿Qué dices? ¡Llevas un bebé de tres meses! ¡Van a hablar! Debes de pensarlo antes de hacerlo. ¡Andando! ¡Voy a matar! Mira tu suerte, nada más. Ese hombre es un reconocido ginecólogo. Y nosotras hemos pagado tanto dinero en vano. No puedo creer que pienses en esas cosas. Así es. Claro que lo estoy pensando. Porque las crié completamente sola, como yo pude. Nadie sabe lo que yo sufrí por todo eso. Queriendo salvarlas. Pero miren el problema que me metiste ahora. Por favor, no digas esas cosas. Esas son dos personas. Eran dos allá y los dos que se han ido. Y había otros dos. Digamos tres más. Doce por hora, ciento ochenta la consulta. Digamos veinte. ¿De acuerdo, cariño? Gana mucho dinero. Ese hombre gana bien, claro. Maldita sea, madre. ¿Qué? No maldegas con esa boca tan bonita. Eso puede hacerle mucho daño al bebé. Y no queremos eso, o sí. Relájate, cariño. Por favor, sonríe. No quiero que te estreses. Disculpe. ¿Tiene una cita agendada con el doctor? ¿Perdón? ¿Qué se agendó? Ay, no. No hemos agendado. Muchas gracias. Eh, estamos buscando a un Ursaifín. ¿Cuál motivo? Personal. Esperen aquí, por favor. No, es urgente. Debemos verlo de inmediato. Claro, esperen aquí. No podemos esperar. Le dije que es urgente. Si me dice el asunto, puedo informarle. De acuerdo, se lo diré. Lo siento. ¿Está embarazada? Todas las pacientes están embarazadas porque el doctor es ginecólogo. ¡Ay, claro! Bien dicho. Tonta. Está embarazada del doctor. Voy a informarle al doctor enseguida. Ay, ahora sí estamos hablando. Madre, ¿por qué lo hiciste? Tuve que hacerlo, cariño. Vamos, vamos, vamos. Madre, no seas ridícula. Fue una ridícula eso de hace tres meses, hija. Va a tener que aceptar al bebé. Lo va a reconocer. No tiene alternativa. Vamos a ser firmes. Muy firmes. Abre el pecho. Sube el rostro. Anda. Vista al frente. Mira. Frente en alto. Ergida. El doctor las está esperando. ¿Ves? Se está esperando. Y no habíamos hecho cita. ¿Qué tal? Ah, bienvenida. Pase. Bien, mi asistente me dijo que tiene un asunto urgente, pero yo no entendí bien por qué. Explíqueme, ¿qué es? Ahora le explicaré. Muy bien. Usted es el experto. Estudio para esto. Escuche, ¿cómo lo expreso? Voy a darle esto. Y así lo va a entender mejor. Mire. ¿Qué es esto, señora? No entiendo. Ahora no lo entiende. ¿Qué le hizo a mi pobre hija? ¿A su hija? Así es. Habló de mi hija. Siempre es lo mismo. Primero se divierten una noche, disfrutan de la mujer, y después de eso se van. Espera, ¿de qué está hablando, señora? Yo nunca había visto a su hija en mi vida. ¿Pero por qué lo niegas? ¿Y ahora lo niega? Usted es un doctor, pero no es un hombre. Espere, espere, por favor, cálmese. Es claro que hay un malentendido. Por supuesto. Claro que lo hay. Usted está equivocado. Va a casarse con ella. Hala, hala, explíqueme, ¿por qué me casaría con una chica que no conozco? ¿Cómo? Madre. Que no la conoce. Madre, escúchame. Madre, no es él. Él no es. Mira, no me mientas. Lo niegas porque él también lo hizo, niña. Ah, ¿no lo ve? Lo dijo su hija, yo no soy el padre. Un segundo. ¿Usted no es Onur Saifin, señor? Así es, lo soy. Ah, no conoció a mi hija en un restaurante. Hace tres meses, una mujer arregló la cita. Niña, ¿cuál es el nombre? Esma. Esma. Es quien arregló la cita, lo hizo excelente. Ah, bien, está bien, es cierto, cierto. La señora Esma me planeó una cita, pero yo no asistí a ella. Yo no pude ir, tuve un accidente automovilístico y se me hizo tarde. Lo diré de nuevo. Es la primera vez que veo a su hija, se lo juro. ¿Está hablando en serio? Cierto. Entonces, ¿con quién lo hiciste, hija? ¿Cómo saberlo? Ay, le hicimos perder mucho tiempo. Lo siento, de verdad. Me da pena, doctor. En fin, mucho gusto. Ya vi que tiene muchos pacientes, así que me voy. Voy a recomendarlo en el vecindario. Anda, cariño. Anda, niña. Disculpe, doctor, yo soy sociable. ¡Suscríbete al canal!